¡Nefal! ¡Nefal! Anda, tráeme una pizza Anda, tráeme una pizza Tráeme una pizza tropical Que venga bien cargada de piña Abrúchame el tabardo Ponme bien los crampones Átame bien el gorro que Que luego me salen sabañones Serpa, serpa En la puerta de la cabaña tienes un jack Serpa, serpa Qué moreno que estás para ser oriental En tu jack, en tu jack, en tu jack, en tu jack Las bombonas de oxígeno y el natu san Serpa 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 Vaya pedazo de cuesta Para subir allá arriba Para llegar y echar cuatro fotos Pegarse semejante paliza Y hay que montarles la tienda Y hay que ponerles la mesa Serpa, serpa Y luego son todos unos cutres Que llevan todo el equipo de quechua Serpa, serpa Serpa Llegas a la cumbre y les tienes que esperar Serpa, serpa Para ti el cabos es como pasear Pasear, pasear Pasear, pasear Pasear Y se quejan del frío y no se está tan mal Serpa Serpa Natu san Natu san Natu san La escogedura